Primera dama, puestos, poder y gastos en la casa de Nariño. Las controversias que rodean a la esposa del presidente Petro, así como el poder que concentra y sigue amasando, rabió a las voces que piden revalor el rol de esta figura. La evidencia irrebatible del poder real y tácito de Verónica Alcocer en el gobierno de Gustavo Petro quedó al descubierto en la noche el 18 de abril de 2023 en los pasillos del Congreso. En una de las tantas pruebas de fuego de la controvertida reforma a la salud en la Cámara de Representantes fue ella, no un ministro, ni un sagaz parlamentario o un lobista de confianza quien acudió al capitorio justo cuando la iniciativa tambaleaba. Su irrupción imprevista e inédita fue tan súbita como intimidante. Nadie sabía que iba a llegar, nos tomó por sorpresa. Ella es imponente y arrolladora. Claro que su visita fue un mensaje. Petro en esos días estaba en California, en Estados Unidos, recuerda a un representante de la comisión séptima de la Cámara donde la iniciativa tuvo su primer envión. Fue una introvisión, una injerencia indebida, dijeron desde la oposición. Lo cierto es que ese gesto de la polla Alcocer, como le decían en su natal Cincelejo, sirvió y el proyecto se estrabó. Son justo actuaciones de ese calibre las que retrataban bien la influencia de la mujer que lleva 23 años con Petro. Sin embargo, hoy tanto su figura como su patente autoridad detrás del solio presidencial están en entredicho y le suman una polémica más al gobierno del cambio. La revelación realizada por la silla vacía de que Alcocer cuenta con un séquito de funcionarios, entre maquillador, fotógrafo y asesores que parecen más amigos que subalternos y que le cuestan el erario alrededor de mil millones al año. Fue el colopón de una seguidilla de escándalos que pusieron en la mira su suntuoso y codiciado poder. De ser una suerte de Michelle Obama en campaña, ya en el gobierno, la cincelejana se asemeja más a María Antonieta de Austria, como se atrevió a llamarla la representante Katherine Rubinao de Alianza Verde, por sus abusos, derroche, influencias políticas indebidas y favorecimiento descarado a los amigos. Y es que a diferencia de las primeras damas tradicionales, ciertamente introvertidas, con perfil bajo y una labor social silenciosa, pero destacada, Alcocer sobresale como una jugadora de peso en el ajedrez del poder, con potestad y dominio para mandar, dirigir y sin ser funcionaria ni ostentar cargo público formal, gastar. Es una figura de liderazgo y relevancia, sale bastante en medios, le gusta figurar y desde campaña empezamos a ver cómo manejaba sus redes sociales. Le dio importancia al tema de la moda, es un personaje bastante público y hasta cierto punto de la comunicación política. Se convirtió en una figura tan visible que hasta llega a competirle a la vicepresidente Francia Márquez y hasta al propio presidente, explica la politóloga María Alejandra Alboleda, consultora de comunicación política y análisis de opinión pública. El guiño de la matrona. El hermético pero categórico poder de la primera dama se hizo patente un mes después de que asumiera el primer gobierno izquierda que ha llevado las riendas de Colombia. Su vecina y amiga Concepción Baracaldo fue nombrada directora de bienestar familiar. La exfuncionaria no sólo levantó roncha al admitir que no sabía mucho de asuntos de niñez, sino cuando admitió que fue la propia Alcocer quien le ofreció el cargo. Su mérito, su estrecha amistad. Estaba tranquila en mi casa, pensionada, y un día recibo una llamada en la que me preguntan si estaría interesada en dirigir el ICBF. Verónica es la que me llama. Somos vecinas y nos conocemos hace mucho tiempo. Con Gustavo Petro también tengo relación porque estudié con él en Zipaquirá. Dijo en diciembre en Caracol Radio. No menos controvertido fue el arribo al gobierno del cambio, ese que prometió luchar contra el clientelismo y la rosca para reivindicar el mérito de la española Eva Pérez, otrora consejera presidencial para la niñez y luego para la reconciliación. Considerada amiga íntima de la primera dama y quien jugó un rol clave durante la campaña. Al parecer, según versiones de prensa, su amistad se rompió tras desencuentros y ese precipitó también su salida. No obstante, al igual que los catalanes Javier Vendrell y Manuel Graul Bujadas, cercanos a la familia presidencial, Pérez obtuvo la nacionalidad colombiana de forma expresa. Lo anterior en el caso de Vendrell y Graul para hacerle el quite a procesos judiciales en España o también para potenciar sus negocios. No han sido los únicos beneficiados de la bendición de la matrona de la familia Petro. Aún sin contar con experiencia en materia de comercio exterior, la odontóloga Carmen Caballero fue nombrada presidenta de ProColombia, al parecer con el guiño de su amiga Verónica Alcocer. La ex candidata al Congreso, Andreana María Mejía, hoy gerente de Artesanías de Colombia, también habría llegado a su cargo gracias a su relación cercana de más de dos décadas con los Petro. Los tentáculos también alcanzaron la diplomacia en la política. El ex ministro de transporte Guillermo Reyes, además de ser considerado ficha del Partido Conservador, también contaría con la bendición de Alcocer, dada su amistad con la sexóloga Carmen Larrazábal, expareja del funcionario. Además, el aún presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zucardi, fue amigo de la folla durante su infancia en Sencelet. A nivel diplomático, la embajadora de Colombia en Italia, Ligia Margarita Queset, compartió salón de clases en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes en la capital de Sucre con Alcocer, mientras que el embajador en España, Eduardo Ávila, fue gerente de la precampaña Petro. Por cuenta de su aparente injerencia en estos nombramientos, así como por los millonarios gastos que le cuesta al erario su séquito de escueros, crecen las voces que piden, incluso desde tiempos del expresidente Iván Duque, revaluar la figura de la primera dama y precisar sus alcances. Es un rol que no responde a un mandato popular, es decir, la gente no votó por la primera dama. En el tarjeto, los ciudadanos votan por el presidente y la vicepresidente. La primera dama no es un servidor público. No se le debería cifrar presupuesto. Además, no son claras ni siquiera las funciones, advierte la consultora arboleda. Desde la orilla política asoman las voces que arrecen. Además de ser increíble, es inaceptable. Este es el cambio por el que votamos, cuestionó desde la coalición del gobierno la representante Katherine Miranda de Alianza Verde. Estos cientos de millones de pesos le cuestan a la ciudadanía que trabaja de sol a sol para pagar impuestos y complacer las exigencias del gobierno del cambio, dijo desde la oposición la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. En la poltrona del poder, dicen sus allegados que si bien, en público es discreta e introvertida, rol que dejó de lado en la campaña en la intimidad Verónica Alcocer, desarrolladora. Yo soy bastante más extrovertida que él. He sido del todo costeña. Somos más habladores, hablamos un poquito más duro. Él es mucho más medido. Nunca levanta el tono de voz, dijo Alcocer en una entrevista con Caracol Televisión en las postrimerías del mandato y su esposo en la alcaldía de Bogotá. Allí la hoy primera dama dejó ver su talante. La autoridad de la ciudad tiene que estar afuera, entonces la autoridad en la casa me toca a mí. ¿Usted es la que manda en casa? Más o menos así. En ese entonces, la primera dama de los capitalinos ya protagonizaba sus propios escándalos. La Bogotá Humana de Petro quedó en entredicho luego de que el periodista Daniel Coronel denunció que una empresa de construcción de los cuñados del entonces alcalde Juan Carlos Alcocer García y María Teresa Alcocer García, hermanos de Verónica, levantaba un proyecto de vivienda en una zona protegida de un humedal. Lejos del rol aislado y distante que tomó en ese entonces, hoy casi una década después, Alcocer juega un papel de primer orden en el mandato de su esposo. Desde la propia campaña la primera dama adquirió un protagonismo inusitado y ahora con poder y chequera marca su propio derrotero sin ser apéndice de Petro, a tal punto que desde que incluso arrancó el periodo de su marido suena como presidenciable. Sin embargo, sus frecuentes salidas en falso ponen en entredicho la aspiración y mientras el país debate su figura, hay quienes sugieren que ella podría ser la última primera dama de Colombia, una efigie heredada del periodo republicano y que los propios congresistas progresistas aliados a Petro piden reevaluar, eso sí sin el ruido y la vehemencia de antaño. Se quita de mil millones y la austeridad, aun cuando la austeridad fue uno de los mantras del gobierno del cambio, ese discurso alrededor de la mesura y el ahorro sigue quedando en veremos. La silla vacía documentó que la primera dama cuenta con maquillador personal y vestuarista, fotógrafo y una asesora personal que llega a tener un salario superior a el de un ministro. Por si fuera poco, varios de esos servicios fueron tercerizados y son pagados por tres entidades. Los colaboradores reciben entre 10 y 30 millones cada mes por sus labores, sumado a cuantiosos viáticos. Para la presidencia no obstante, el CUSER cumple funciones sociales que le permite realizar funciones de cara a las comunidades. Aun cuando varias de las tareas de los colaboradores no están estipuladas en sus contratos, el presidente defendió que se presta asistencia administrativa de seguridad y protocolo al presidente y a su familia.